¿Qué es la presidencia Trump? Bueno, esperemos que sí. Si la Argentina puede venderle más cosas a los Estados Unidos, si podemos recibir más inversiones, va a ser una buena presidencia para la Argentina. Nosotros tenemos que mirar el interés nacional. Nosotros lo que nos interesa es que podamos tener más mercados y más inversiones en el vínculo como el que tenemos con los Estados Unidos. Hasta ahora el vínculo personal que existe entre los dos presidentes evidentemente nos ha favorecido porque hemos podido resolver una parte de todos los problemas pendientes o desafíos pendientes que tenemos en este vínculo, en esta relación. Esperemos que esto siga de la misma manera. La política está hecha por personas. Por supuesto, claro, que los vínculos personales son muchas veces determinantes para la relación, en este caso, entre dos países. Y ojalá que esta relación de muchos años entre los dos presidentes pueda generar para la Argentina oportunidades que claramente en los últimos tiempos no tuvimos. ¿Cómo comunicas a la gente que está en dificultades sociales que el reforme laboral es algo esencial? Primero, lo que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza es la idea de que en cuatro años tenemos que resolver todos los problemas de la Argentina y que tenemos que quedar en la historia con grandes títulos pomposos de reformas estructurales porque eso, de alguna manera, se demostró en el pasado que no es un buen camino. En la Argentina ha habido algunas etapas de reformas importantes que se hicieron sin consenso, que se hicieron mal, muchas veces que se hicieron por motivos equivocados. Por egoísmo. Por egoísmo, por vanidad, por lo que fuera, porque estuvieron mal diseñadas. Y en definitiva, la historia ha demostrado que esas reformas terminaron en contrarreformas que nos pusieron en un lugar peor que el del origen. En consecuencia, tenemos que ser muy cuidadosos para no volver a cometer esos errores. Nosotros tenemos que hacer las reformas que tenemos que hacer, los cambios que tenemos que hacer para cumplir con nuestros objetivos de gobierno, los que son muy claros, la disminución de la pobreza, la lucha contra la mafia organizada y contra el narcotráfico y la posibilidad de, a partir de un fortalecimiento de nuestras instituciones, unirnos más entre los argentinos. Y para eso tenemos que hacer algunas reformas, pero tienen que ser con muchísimo consenso, muy afincadas, para evitar, de nuevo, volver a tropezar otra vez con la misma piedra. Y de alguna manera, esta escasa sustentabilidad política con la que asumimos nos obliga a ir por este camino de la búsqueda del consenso y de entender, creo que esto a veces es difícil, que una de las metas de este gobierno tiene que ser entregarle la aposta al próximo gobierno en un país en el cual el cambio, el camino se ha consolidado. Y hemos hecho un surco en el camino lo suficientemente profundo para que nadie esté tentado a irse de ese rumbo. Porque para que podamos cumplir con estos objetivos tan ambiciosos, la Argentina tiene que crecer un cuarto de siglo ininterruptidamente, de manera sostenida, incorporando cada vez más gente al sistema y dando cada vez más respuestas desde el Estado. Y para eso los gobiernos tienen una responsabilidad concreta, que es generar las condiciones para que haya más inversión, para que los empresarios quieran tomar más trabajadores, para que se pueda producir y exportar más. Estábamos escuchando que la infraestructura tiene un presupuesto de cientos de millones de dólares. No, pero no alcanza, porque si pensamos que vamos a poder hacer todo lo que tenemos que hacer en términos de infraestructura para vivir en un país más digno y para vivir en un país más competitivo, no alcanza con los recursos del Tesoro Nacional. Tenemos que generar mecanismos para invitar al sector privado que nos acompañe en este desafío. Y por eso sancionamos la ley de participación público-privada, y por eso estamos todos los días viendo cómo hacer para generar incentivos para que el sector privado se sume a esta necesidad que tiene la Argentina de invertir y mucho en infraestructura física y social. Gracias. Gracias.